Patatas a los tres quesos. Va a hacer falta patatas, queso provolone, queso mozzarella, queso azul y 250 mililitros de nata. Primero se fríen las patatas. Una vez fritas las patatas echamos la nata, un poquito de sal y echamos el queso azul. Ahora echamos el queso provolone. Y por último el queso mozzarella. Y ahora lo metemos a galatinar. Listo, patatas a los tres quesos. 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 Listo, patatas a los tres quesos.